Hola a todos los aficionados y hinchas del Athletic y bienvenidos a Liron, el podcast del Athletic Campeón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulias Rojo y Blancas, en el que hoy vamos a intentar un poco utilizar el bisturi para ir desgranando lo que es la plantilla del primer equipo. También vamos a hacer mención a los cacharros, digo a los cacharros, digo yo, a los cachorros, en qué estaré pensando, a los cachorros del Bilbao Athletic para ver quiénes pueden ser aptos para subir al primer equipo. Y bueno, va a ser un episodio un poco especial y corto, porque como el tema del partido de España, que por cierto, a estas horas son las 8 de la tarde y van de empate a 3, pues me he visto obligado a empezar a grabar un poquito más tarde. Y lo más seguro es que el episodio de hoy sea un poco más corto de lo habitual. De momento, pues hoy me acompañan en el episodio de hoy Javi y Pablo. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevamos? ¡Opa! Aquí andamos, tío, aquí andamos, pasando la tarde, un rato, a ver si arreglamos el mundo. Exactamente, que el mundo se va a dar mierda, nunca mejor dicho. Totalmente. Y de momento, y de momento, y a la espera de que venga alguien más aquí al episodio de hoy, por último y no menos importante, Pablo. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Hola, queridos. Aquí viendo la debacle de la selección. Cerránse y el pase a cuartos. Qué bocazas son los de los periódicos, ¿eh? Tracatra. Sí, 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 sí. Sí, muy bocaza es la grama. Bueno, pues nada, vamos un poco a tratar el tema del episodio de hoy, que como digo, pues va a ser un poco, pues, bueno, pues analizar un poco lo que es la composición de las plantillas, tanto del Athletic, tanto del primer equipo como del Bilbao Athletic. Bueno, la plantilla del Athletic, lo que tenemos hoy en día, hablo del primer equipo de porteros, tenemos a Unai Simón, con 24 años y con contrato hasta 2025, y a Joaquín Esquieta, con 24 años y con contrato hasta 2023. En cuanto a los defensas, tenemos a Núñez, que tiene 24 años, con contrato hasta 2025, Eñigo Martínez, 30 años, con contrato hasta 2023, Yeray, 26 años, su contrato es hasta 2026 también, Leque, 28 años, contrato hasta 2023, Yuri, 31 años. A ver, solo, por favor, que lo cierren. Contrato hasta 2022, de Marcos, 32 años, contrato hasta 2022 también, igual que Kapa, con 29 años, Nora Esquieta, con 22 años, tiene contrato hasta 2024, y Valenciaga, con 33 años, tiene contrato hasta el 2022. En cuanto a los centrocampistas, tenemos a Bersga, de 28 años, con contrato hasta 2024, Unai López, con 25 años, con contrato hasta 2022, Tania y García, con 31 años, también hasta 2022, Sanset, de 21 años, cuyo contrato termina el 2024, Zárraga, con 22 años, con contrato hasta 2023, igual que Venecedor, que también termina ese mismo año, con 20 años. En cuanto a los delanteros, pues tenemos a Morcillo, con 22 años, con el contrato hasta 2023, luego Ibai Gómez, con 31 años, contrato hasta 2022, Iñaki Wilner, con 26 años, contrato hasta 2028, Iñaki Wilner, con 28 años, con contrato hasta 2024, Iñaki Wilner, con 28 años, con contrato hasta 2023, Rugarcía, con 34 años, cuyo contrato acaba en 2022, Iñigo Vicente, con 23 años, contrato hasta 2023, y por último Nico Williams, que ha sido la última incorporación digamos del Bilbao Athletic al primer equipo incluso ya debutó en las últimas jornadas de la pasada temporada con 18 años y de momento pues que ellos sepan su contrato es de Bilbao Athletic ¿no? no le han hecho todavía contrato del primer equipo a Nico yo creo que todavía es Bilbao Athletic esos dos partidos no sé si se habrá subido automáticamente ya me imagino nunca está puesto en esos temas tienes que jugar si cuando juegas un número de partidos ya no puedes bajar y es de porque es que ha jugado muy poquito solo ha jugado tres o así no ha jugado muchos bueno pues Nico Williams gracias Javi digo yo yo creo que es así hasta que no juegue un número determinado de partidos con el primer equipo no se debe hacer ese contrato pero sería lo suyo eso es y bueno el caso de Nico Williams que de momento pues que vamos a decir que sigue formando parte del Bilbao Athletic aunque tiene mucha pinta de que ya empezarán a entrar en los planes el primer equipo eso en cuanto a lo que es la plantilla del Athletic en cuanto a la plantilla del Bilbao Athletic pues tenemos de porteros a Iro con 22 años y a Aguirre de Zavala con 20 años de defensas Areso con 21 Lorente con 20 eh no yo Orente por favor que nadie se confunda Rincón con 18 años Álvaro Núñez con 20 este es bueno el lateral derecho Rincón Hugo Rincón tío ese chaval tiene buena pinta bueno ahora lo comentaremos llevamos viendo laterales buenos desde hace 10 años bueno sigo también es verdad también es verdad sigo chicos Paredes con 21 años Arberas también con 21 Luengo con 23 años lo mismo es que Jasso Immanuel con 20 y Cortázar con 22 en cuanto a centrocampistas tenemos a Guruceta con 24 años Bernalo con 22 Prados con 20 años Víctor 21 años Diarrá 22 años Vaquio 24 y Aguirre 21 años y en cuanto a los delanteros pues tenemos a Goti con 19 años a Luis Bilbao con 18 Artola con 21 años Cabo con 20 años Serrano con 18 Ewan con 21 años y Tascón con 23 años bueno son de la primera plantilla 26 jugadores claro luego hay que sumar jugadores seguidos como son el caso de Córdoba Codro Vivian y Sillero que ya serían 30 también habría que añadir procedentes del Bilbao Athletic a Aguirre Zavala Prados Artola y Serrano y de ahí nos saldrían 34 jugadores digamos un poco repartidos Nico Williams bueno sí Nico Williams exactamente será 35 y espérate 35 serían 35 más la incorporación que ha habido ¿no? el jugador es que sí exactamente o sea que sería total unos 36 son 36 jugadores los que se van contra Marcelino en cuanto vuelva la semana que viene más o menos los que querían Marcelino ¿no? sí, sí igualito él dijo yo quiero 30 30 y pico 40 dijo joder creo que creo que al corta se lo dejó bien claro bueno sí pero no di di Javi no que bueno ya hablaremos ahora imagino que es lo que hemos comentado muchas veces que mala solución tiene el tema muy mala solución porque no solo el Atleti que estuve escuchando una entrevista este que salió el otro día en la radio al presidente este del Madrid coño se me olvidó el nombre dijo que tenían 35 dijo que tenían 35 jugadores fíjate también es que era un lío tremendo ahora es que claro el mercado no se mueve y a ver qué haces tío a ver qué haces ya bueno ya para ir ya para ir terminando un poco por mi parte también aprovechar para que la gente bueno habrá gente que lo sabe que ya lo sabrá sobre todo los que siguen la actualidad del club que ya se conocen las fechas del calendario de la pretemporada de este año lo que es el calendario oficial sé que hoy han salido fechas pero vamos de momento han sido del comienzo y final de la liga también han salido de las fechas de la copa la final creo que es el 23 o 24 de abril me parece y también han salido de la fecha de la supercopa de España ya el calendario definitivo creo que saldrá el jueves me parece que es el sorteo y bueno pues mucha suerte por la parte que nos tocará y bueno pues eso iba a decir pues eso el calendario de la pretemporada que será durante el próximo mes de julio el 17 empezaremos ante el Fútbol Club Galen perdón por mi pronunciación de Suiza que viene a acabar séptimos en su liga la temporada pasada el 20 el Atlético ante el Dinamo de Kiev de Ucrania los cuales vienen de ganar el doblete el 24 ante el Borussia de Dortmund de Alemania terceros en su liga en campeones de copa y el 31 otro equipo alemán en este caso el Unión de Berlín que hasta hace poco estaba en la segunda categoría de la Bundesliga y cuya se tiene una clasificación que consiguieron la temporada pasada les ha dado acceso a jugar la UEFA Conference League y como dije en el anterior episodio que también quería dar empezar a dar un poco más de cobertura al Vilo Athletic pues ya que estamos voy a dar también la pretemporada de los cachorros una cosa una cosa Miquel seguro que no jugamos también contra el contra el San Galen aparte de jugar en el campo de San Galen contra la Borussia Dortmund y no lo sé creo que no es allí no tengo ni idea pero bueno San Galen eso que es San Galen ahí es donde el Suiza ahí es donde va a jugar contra la Borussia Dortmund creo que unos días después juega contra el propio equipo del pueblo ah pues pues igual sí yo no sé es que sí puede ser puede ser yo estoy un pelín desconectado estoy mirando para ir a la Borussia ¿estabas pensando en ir allí? sí sí estoy mirando a ver si me cuadra no lo sé ya ya nos enteraremos con el paso de los días ya para terminar iba a decir el calendario pretemporal del Irba Athletic que aquí son ¿cuántos partidos? son bastantes sería contra el Mirandés el 24 de julio el 28 contra el Laredo el 31 de julio contra el Arsporting B el 7 de agosto contra el Burgos el 11 de agosto contra el Real Unión el 14 de agosto contra el Racing y cerraría los cachorros la pretemporada contra el Castilla el 21 de agosto y bueno ya para terminar ya definitivamente con mi breve intervención pues decir que la semana esta próxima empecé ya la pretemporada me temo que Marcelino se va a encontrar con una plantilla que no es la que él quería en cuanto al número de jugadores y podríamos llamarle plantilla diógenes sí 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 lo has definido perfectamente total así que nada y de momento pues como de momento solamente somos dos personas pues nada pues doy el turno a Javi y comentándonos un poco mejor dicho pues qué te parece el tema este de la plantilla ya de paso yo no lo he hecho porque soy bastante malo dando altas y bajas porque se me da fatal hacer esas cosas la verdad soy bastante malo en eso igual bueno pero yo no yo no vivo de eso yo tengo justificación sabes y nada Javi si te animas pues ya de paso también se lo pediré a Pablo pues cuáles serían un poco tus 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 altas y tus bajas las que a ti te gustaría del primer del primer equipo que cachorros te gustaría que subieran el primer equipo y nada pues te doy el turno todo todo tuyo Javi bueno en cuanto a a lo de la el número de jugadores de la plantilla no creo que haya mucho que decir porque ese es que es es la hostia vea gol de Morata por cierto ya lo cantamos en directo esto ha sido reaccionando es que estoy viendo yo con el ipad y lo veo con con retardo me cago en sí ah bueno sí bueno perdona es que tenía la tele puesta me dio un buen golpe nada bueno y en cuanto a en cuanto a a esto de de a ver es joder es que es la plantilla la plantilla no es no es ni de lejos la que quiere la que quiere este Marcelino pero claro es que yo vuelvo a lo que he insistido muchas veces que va como un poco pesado pero es que es que que opciones hay que opciones hay se ha renovado mucha gente y no hay opciones de de quitar a los jugadores mientras ellos tengan contrato y luego también es verdad que aparte de eso el mercado ahora está parado total vosotros creo que no habéis escuchado ningún fichaje de prácticamente ningún jugador en ningún equipo prácticamente ninguno bueno el único te corrijo el único el del Kun Aguero por el Barcelona pero libre sí eso bueno igual que bueno ah bueno ya no lo sé bueno pero que que puede haber alguno que sí que no que no digo que no pero que hay muy poquitos ¿sabes? otros años a estas alturas en julio prácticamente ha habido ya 43 fichajes entre todos los equipos y prácticamente no hay nada es porque la cosa está muy parada claro la gente está muy carina con esto están carinos además todos tienen ese complejo de diógenes acumulativo de jugadores sí parece que no sé que hay algo que no sé si decir también basura pero por lo menos acumulativo sí sí parece que el acumular el acumular vamos parece que es como una moda se firma a muchos jugadores a veces por miedo a que se te vayan a que exploten lo que sea y luego te ves ahí con un camarote como los hermanos Maros que es una locura entonces yo creo creo que cuando empiece un poco el movimiento se podrá dar de baja a algún jugador pero tampoco tampoco espero demasiado porque vuelva a lo mismo lo que he dicho muchas veces si Leque dice por ejemplo que no se quiere ir es que es que es que no se va es que es que es así ¿sabes? esto es diferente a como un cuando te coge el jefe en la empresa yo estaba en una fábrica me acuerdo hace unos años cuando vino la crisis me dijo chico hay que echarte pues te cogen y te echan directamente digamos te pagan los 30 días por año trabajado y a cascarla pero es que con los jugadores de fútbol no se puede hacer eso porque si se pudiera hacer eso tú coges al ecu le das 30 años por 30 días por año y venga pues venga y te sale de puta madre pero claro a los futbolistas tienen otra cosa y eso no se puede hacer entonces lo veo muy difícil muy muy difícil yo creo que Marcelino va a estar que trina cuando llegue aquí vamos a pillar un rebote de puta madre porque claro si él quiere una plantilla de 22 23 21 y tienes a 35 gallolos ahí pues ya me contarás lo único la única parte digamos es que se cuentan 34 35 pero bueno algunos algunos del B que igual le tienen entre entre la y el B Miquel te ha dicho que te mojes venga mojate gojate goldoyarzabal si yo os estoy cantando todo en directo si es que esto es la vez solo goldoyarzabal y y luego eso y luego ya para para decir lo que tal a ver yo yo personalmente es que por líneas no me acuerdo del todo bien pero yo por ejemplo yo daría de baja yo eh cuidado que ya sé que no lo van a hacer daría de baja Valenciaga y subiría a Imanol daría de baja un alejue si le dan de baja dos meses después no claro claro es para hacer una moción de censura y le convocar lecciones claro Pablo que es que no lo van a hacer a un jugador que tú has renovado hace dos meses no le puedes dar de baja digo lo que haría yo lo que yo haría sabes ah si yo me dices lo que creo que van a hacer creo que se van a quedar prácticamente todos los tiempos o sea pero yo daría de baja por ejemplo a Valenciaga que habrá quien diga no pero el tío cumple yo le daría de baja yo prefiero antes de tener un jugador que va a jugar a priori 12 partidos prefiero tener un un chaval como Imanol que juegue daría de baja a Ibai que a mí me gustaba pero ya no a Lecu también le daría baja daría baja a Unai López yo daría de baja a Dani García yo Javier los demás no sé te he dicho 3 o 4 4 o 5 y hay alguno más eso ah es curioso es curioso yo cedería a Morcillo por ejemplo le cedería yo a Morcillo le cedería a mí no me ha gustado mucho es un jugador que me deja me da sensaciones raras porque es muy intermitente exactamente es como muy intermitente a veces hace unas cosas a tope y luego desaparecer eso es es que es un jugador pero claro a ver es un jugador que no le quitaría del atleti ni de lejos digo que yo le cedería ¿sabes? a ver si lo típico eso el añito se fuera a casa tenga más minutos siente importante el otro lado eso exactamente exactamente Javi dime una cosa me has dicho Ibai Valenciaga Unai López ¿qué más nombres has dicho? Lecue Lecue ¿has dicho Dani García también? Dani García sí, sí, sí yo lo tengo clarísimo yo no tengo ninguna y Morcillo que es la excepción porque lo cederías sí, sí yo ceder sí, sí yo a los jovenzulos los cedo yo no me desagüe es verdad que lo de Dani García Dani García reconozco que el tío hace un curro bueno, igual a Dani García no lo quitaba menos tiene carácter también sí, no eso te iba a decir es un jugador no, no, no el añito que tiene el contrato me lo quedaba sí, sí no, no se me ha ido la olla al que sí que quitaba es a este al que sí que quitaba es a Unai López también sí, lo ha apuntado y de arriba no, de arriba a ver Williams Villalibre Muniain Codro no se quedaría con él yo creo que Codro es que no puedes tener a Codro y a Villalibre claro, claro yo es que creo que a Codro también le daría puerta aunque Codro porque Williams va a jugar de delantero está claro sí, es que Williams va a jugar de delantero no, lo va a jugar no, no es que sea mejor es que va a jugar seguro si suben a su hermano y tienen a tienen a Berenguer y tal sí, porque si Williams jugara en banda pues igual dices me quedo con Codro y con Villalibre ¿sabes? dos delanteros pero ya teniendo a poner a Berenguer de delantero a mí Berenguer de delantero me gusta es tipo Niat así que tiene buen disparo que aparece entre líneas de sorpresa ah bueno sería muy delantero Berenguer sí, sí no, a mí también yo también daría de baja las dos piernas no, Berenguer a mí me ha sorprendido a Izquieta también la daría de baja también lo pasa que claro también porque no no sé es que no aporta pero claro no, a mí no pero es que claro luego subes es mejor ceder al otro chaval y que tenga minutos que ponerle de segundo portero que no va a hacer nada más que chupar justo se iba a decir que claro que tú dices no tiene que ser alguien top vamos porque no va a chupar va a chupar o sea no puede ser un proyecto de porterazo claro por eso porque tú tienes a Guillermo Azabala ahí de al final de segundo portero no va a jugar nunca y dices hostia entonces lo tengo parado entonces igual es mejor quedarte con Izquieta y ceder al chaval a Guillermo Azabala por ahí que juegue bueno aunque también la segunda vez pro esta que van a jugar es bastante interesante dicen que es bastante tiene bastante nivel yo no sé si en principio igual me he olvidado de alguno yo esos que he dicho que yo creo que he dicho 6 o 7 por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 me salen 8 fíjate yo eso es seguro y si lo pensara más fríamente igual alguno más y luego claro y pues y ya y ya y ya pare terminando que es que si no no lo hubiera pasado a Pablo no una cosa y Zarraga y Córdoba Zarraga y Córdoba que ah mira otro se me había olvidado joder Córdoba es que yo sabía que había alguno más yo a Córdoba yo a Córdoba fuera ya me deshacía me deshacía de él si se pudiera o sea si me da yo no lo vendía con opción con opción de recompra y y que se que se reconvierta a lateral a lateral yo también lo he pensado muchas veces pero yo que sé si es un jugador que me dan lo típico porque ya sabes cómo está que me dan 600.000 y es que me da igual un millón de euros salgo ganando quitándome una persona que no va a jugar y Zarraga y Zarraga yo por eso decía lo de Dani García y lo de Unai López en el puesto de Unai López me quedo azar yo Zarraga por ahí por esa zona por ahí son diferentes perfiles sí son diferentes o de volante me da igual de volante Zarraga es más 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 de jugar primer toque de tipo box to box puede ser no tanto con box to box pero parecido el otro es más de sobeteo de comenzar la jugada eso es más box to box Zarraga más de ida y vuelta dinámico es que Zarraga es que Zarraga es muy parecido a Sancet en ese aspecto sí pero yo creo que sí me lo quedaría me gusta porque juega el primer toque algo que no hace Unai López que le gusta subir el balón hasta la saciedad sí, sí a mí me gusta también entonces yo eso sí que haría y luego por supuesto subir a Nico Williams eso seguro y luego de los demás igual a Prados ahí andaría no sé ¿quién sería tu tercer central? mi tercer central pues esperaba Núñez o Vivian pues 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 supongo que supongo que Núñez porque no, no es que Núñez a mí me ha dado mucho pues igual Vivian ahora que lo dices igual Vivian que el chaval lo ha hecho muy bien en segunda división en pretemporada habría que probarlo es que a Núñez ya le hemos visto las costuras muchos años igual que a Lecu o sea que va a explotar ahora de repente no sé que explote pero es que no puedes tener a Núñez de cuarto central tampoco tío porque un cuarto central seguro por eso por eso yo es que siempre he dicho que a veces la gente yo si a mí es un jugador más es un ejemplo una oferta si a mí no me interesa mucho por Núñez y me ofrecen seis kilos o cinco kilos yo cinco kilos si me quita un problema me quito el sueldo y me quito un problema yo lo vendo tío si es que yo siempre digo gestionar los recursos que tengo sabes claro porque a mí me gustaría venderlo por 20 pero es que por 20 no me lo van a comprar yo reconozco que no le he visto nada jugar nada al tal Vivian pero si en un equipo como Miranda se ha hecho con la capitanía con 20 años algo tiene que tener no si el chaval tiene un montón de carácter eso es buen central es buen central igual es hasta un central de estos más sobrio sí seguro que sí pero tengo que admitir que yo no le he visto no puedo opinar de si es mejor que Núñez yo le he visto pero ya le conozco entonces sí Núñez tiene unas desconexiones a veces preocupantes me recuerda mucho a mí Núñez Nay López y Leque son la misma persona sí son los mismos todos son los jugadores sí mira por ejemplo porque tiene unas condiciones de la hostia físicas bueno Núñez no pero técnicas Leque y Núñez sí y no y les falla pues la cabeza esa desconexión que tienen esa falta de tensión esa toma de decisiones tan tan rocambolesca a veces sí sí es verdad mira este hablando de jugadores irregulares ahora que está jugando Simón Simón ha tenido un fallo hoy tremendo y a mí me parece un jugador pues a mí sí yo lo digo de verdad me parece que ha hecho un muy ideal pero es que la la presión parece que la había hecho John Rame ha visto el efecto que ha ido votando y con efecto era muy mal pero es que luego me he fijado que ha hecho tres paradones el Simón que ha salvado a España tú tócate los huevos es que Simón es que Simón vale para es cuando ¿os acordáis de Lopetegui? que era el rayo era el puto amo le tiraban mogollón y tapa muy bien la portería cuando es de abocajarro y cosas de esas es un crack o del uno contra uno o algo así pero algo desde fuera del área de no sé qué o una puta mierda que la para cualquier zote esas no sí es verdad es verdad es verdad tapando portería en uno contra uno y tal es buenísimo pero buenísimo o sea es una máquina se queda como de rodillas abren sí tiene mucha envergadura abre bien las manos tipo balonmano pero es que luego hay otras cosas que las que suponen que son las fáciles que las haríamos tú y yo sí y no las y las fallas y no remata pero yo pero evidentemente es un jugador para la Tres que es a ver yo me he enfado muchas veces con él pero pero vamos que tiene 24 años tío todavía está un portero y hostia sí pero esta temporada ya tiene tarjeta amarilla sí para mí tiene tarjeta amarilla ya no no sí está claro está marcado es de la hostia y con la selección la sigue haciendo además bueno sí 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 bueno ya está ya está aprobando ¿no? ya está sí 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 venga chao chao bueno pues nada Pablo ya cuéntanos un poco del tema del primer equipo y también del cachorro lo que he estado lo que he estado interrumpiéndole haciéndole tertulia con Javi yo me quedaría con los mismos que él y me desharía de los mismos que él exactamente y los que le he preguntado eran por curiosidad y además pero hemos coincidido en todo el segundo equipo hombre a mí me gustaría por las condiciones que le he visto a Nico Williams que se consolidara en el primer equipo porque un tío que domina las dos piernas el regate con ese desequilibrio que tiene sería la leche pero tiene que mejorar mucho el equilibrio el cómo el porque los defensas de primera no son como los que está acostumbrado entonces ahí ya te cazan te cazan quiere decir que te saben leer lo que le vas a intentar hacer o sea que tienes que ser mucho más mucho más mucho más rápido en la toma de decisiones y mucho más desequilibrante en ese aspecto si mejora eso y mejora también las tarascadas que le van a meter que le van a meter por todos lados con los brazos con las rodillas con la cadera si mejora eso y como está haciendo Villalibre tiene mucho por venir porque a mí me parece que controla muy bien el balón con las dos piernas y eso es para un jugador de banda siempre es buenísimo porque no sabes por dónde te va a ir es habilidoso más que habilidoso conduce con las dos entonces solo ya con conducir con las dos eso ya te origina todas las alias del mundo a la hora de quebrar eso es tío a mí me gusta también el Nico me gusta yo tiene buena pinta ese chaval vamos no sé tiene descaro que es importante entonces a ver si tiene jeta tiene jeta mira el otro día perdonad el otro día este el de Televiluado este que es un chungo pero le entrevistó a la Razabal que la Razabal habla muy clarito muy muy clarito si la entrevista vierais la entrevista la parte que habla de los chavales se mojó con todos los chavales es que se mojó pero mojarse como nosotros y dijo claramente o sea que no se cortó que Nico tiene su jugador dijo claramente tiene más calidad que su hermano tiene más calidad tiene más salidas habló de todos los jugadores me gustó un montón tío como habló de o sea como habla de directo tío no empezaba ya como los es que no te puedo no sé qué no no habló y me gustó mucho perdón sí nada pues eso de la primera plantilla pues hay muy como hemos dicho de Una y Simón hay muchos jugadores con tarjeta amarilla naranja esta temporada si no si se quedan o sea Núñez Leque Una y López esos tienen tarjeta naranja Simón la tiene amarilla pero esos lo tienen naranja y Williams porque es Williams pero vaya temporada que ha hecho pero buena temporada que ha hecho es que más la que tenga la tarjeta naranja si no si lo tienes hasta el 2028 lo que hay que hacer es sacar lo que hay que hacer es yo que sé hacerle vudú contratar a un psicólogo que quiera pero que que recuperes no lo tenemos que comer con patatas con ese soldazo y entonces no nos queda otra que que hacerle que hacerle mejor al su rendimiento que le hagan mejor al su rendimiento hombre yo creo que y más pues nada Juri y todos estos Juri ha estado con esos problemas Jelay también ha tenido algunas anchoas pero bueno es muchísimo más consistente o sea Jelay para mí es fijo total Niño Martínez muy bien Daniel García como os he dicho va a aguantar un año más que tiene carácter la consistencia del centro del campo en Bélgica no lo tenemos que comer otros dos años pues no lo comemos mientras se hace no sé quién pero alguien se hará para ocupar ese puesto porque ese puesto está de rebajas no lo siguiente o sea ser un medio centro vasco tienes tienes la oportunidad de jugar en la titular durante muchísimas temporadas cualquiera que sea medianamente decente está baratísimo como se pone y Villalibre pues a ver si se consolida me gusta mucho cómo usa el cuerpo este año además contra me acuerdo sobre todo contra contra Xavik ¿os acordáis? ¿fue el gol o no fue gol esa creo que se le fue ¿no? que metió el cuerpo ahí dentro del área yo creo que no fue gol fue gol fue gol que se dio la media vuelta que se dio la media vuelta ahí con el cuerpo es que también hay otro partido con una jugada parecida ahí contra otro defensa así también bastante bastante perro ah igual me he liado sí no pero puede ser pero vamos que ese tipo de movimientos delantero zorro eso es eso ahí se le ve se le ven cosas y tiene que ser titular eso seguro que demuestre esa consistencia en los partidos para poder aguantar los 90 minutos a ese nivel oye espera os hago una pregunta perdona un segundo Pablo os hago una pregunta ¿qué os ha parecido lo de Xavik Martínez? ¿os parece bien que se haya o queríais que viniera? yo es que no yo no quería yo quería que viniera yo sí quería que viniera te lo acabo de decir o sea jugar de mi centro en el Atlético está baratísimo o no lo siguiente o sea ahora mismo un Carlos García sería titular con la gorra pero con la gorra sí hombre claro claro yo pero no tanto vamos es que está baratísimo tú querías que viniera yo es que cualquiera de los dos puestos del medio centro del Atlético están baratísimos ya es que no sé cualquiera que venga cualquiera que venga no lo va a hacer peor chicos no sé yo tengo yo tengo dudas hombre de que lo hiciera bien Fabio Martínez no o sea tengo o sea tengo dudas si hubiera sido aconsejable que hubiese venido o sea no puedo o sea no puedo no puedo posicionarme ni a favor ni en contra o sea no deportivamente yo creo que el nivel ha venido bien luego a nivel de si si da por culo en el vestuario o en venena o lo que sea eso no tengo ni idea pero pero tío que dime un dime un medio centro de Atlético que le quite el puesto a Jaime Martínez ha estado lesionado muy bien y que corre más vesga que él habiendo estado lesionado a Jaime Martínez porque vesga es un puto lento con todo el cariño que más de que haya estado lesionado si va a trotar aunque solo trote ya va a hacerlo más rápido que con el criado de los medio centros de la Celtic aparte tiene llegada tiene todo el oficio que ha adquirido estos años en el Bayern que al final ha estado 10 ya o sea no se acaba de poder decir que es el equipo que ha estado 10 o sea es el equipo al que más tiempo ha estado se va a catar tío sí a catar a catar dinero se va a catar dinero sí sí se va a hacer una cata a catar dinero sí súper oportunidad para porque los que ya se temían que iba a venir aquí pues para que o para que diga para que espabilen o para que digan a ver me voy a seguir tocando los huevos que ya no viene Javi Martínez de todas maneras de todas maneras y ahora te dejo Javi alguno pensaba que o sea alguno veía fiable el fichaje de Javi Martínez porque yo nunca lo he tenido claro por pasta pues sí por pasta hombre esta temporada Miquel venía gratis tampoco creo yo que fuera mucho es que no sé tampoco no lo sé me diría gratis pero con una ficha bajita pero asumible vamos sí hombre a ver yo creo que el Atleti puede pagar es que yo ya no sé tío si es que el Atleti no ha apostado claramente por él porque tiene tantos jugadores que yo no sé si es que a mí lo de Pecha Román eso me ha descolocado tanto que ya no sé si es que no sé no sé de verdad estoy estoy muy descolocado con lo de chico ese no sé si traer más gente un poco sorpresivo ojo yo me quedé yo me quedé a cuadros yo no sé si saldrá bien saldrá mal pero cuando escuché a Pecha Román dije pero esto que es esto que es una broma cuando lo vi al principio es una broma no era un fichaje que ilusione eso seguro pero oye igual no pero una cosa pero escuchadme tampoco ilusionaba el de Berenguer y mirad como al cabo salió los cojones los cojones que no era un tío que siempre ha sido pretendido y luego estaba en el Torino o sea en el hecho no estaba todo un chaval pero ya me acuerdo el capitán de un equipo de segunda B que nunca ha debutado en la Real y que era el cuarto lateral ¿sabes? pero yo creo que Berenguer cuando vino al principio yo creo que ninguno de nosotros estuvo muy convencido de su fichaje al principio no estábamos convencidos porque lo habían fichado después de palmar contra el Cádiz de prisa y corriendo si lo hubieran fichado antes quizás hubiera salido más barato o ya sobre todo José José no es que era un legal cualquier cosa que hubiera venido con cierto renombre encantados estábamos si di Javi no que yo no estaba muy convencido lo reconozco yo cuando vino también después del Cádiz y José y yo me acuerdo que decíamos tío y esto pero mira chico mejor no ha podido salir porque el rendimiento de Berenguer ha sido muy bueno pero yo claro y además y además perdón si os acordáis vino justo cuando él vino en el mercado de ¿qué mercado? no me acuerdo de invierno ¿no? si el mercado de invierno y fue a finales de septiembre ¿no? se perdió contra el el Cádiz y a otro gol ¿no? hola chaval al poste ¿qué es? sí que fue después del partido contra el Cádiz a ver a mí no me pero claro aunque a mí no me no me ilusionara mucho Miquel claro al final no deja de ser un jugador que ha jugado en la serie A pero es que el Pecha Román este es un jugador de 24 años tío que solo ha jugado en segunda B ¿no? o sea que nunca ha disputado con la Real no parece que tenga porque seguro que no lo ha visto nadie pero no a priori no parece que tenga nada claro es que y eso y eso da da cierta da cierta no sé cómo decir a reflexionar de qué pasa en el antecedido o sea de a qué podemos optar quiero decir yo ¿sabes? antes hablábamos por el grupo de WhatsApp este de Azpilicueta que es un jugadorazo tremendo y joder claro y te paras a es que el Atleti no puede optar a esos jugadores puede optar a Pecha Román y entonces tú dices salvo que ellos salvo que ellos quieran venir o sea exactamente claro exactamente salvo que ellos la negación de que viniese a Azpilicueta capitán del Chelsea ganador de la Champions es que quiera estar cerca de su familia ya con 31 años claro eso es el único tema es eso eso es lo único que podemos apelar claro que vuelva para casa por la morriña dicen pero claro tú también te paras a pensar un tío que ha ganado la Copa de Europa casi nada pues dice va pues igual tiro un par de años más ya me gano mi dinero me gano algún título opto a títulos y ya me volveré es que no sé cómo es que es eso sí que me gusta a mí el debate ese es a dónde vamos tío porque claro somos lo de siempre pero claro es que yo cada vez lo veo más es que está la cosa muy jodida tío es que hemos fichado a Pecha Román es lo que ha fichado el Atleti a Pecha Román tío y dices hostia puta tú a lo he hecho a Pecha Román a lo he hecho a Pecha Román sí pero jude con las corbatas tú mira cómo están las corbatas entonces no sé enfadadas o buenas no no buenas entonces entonces no sé no sé no sé no sé se avecinan tiempos tiempos negros yo no sé si negros pero como mínimo como mínimo una nube una nube se acerca por el este sí es que tú lo miras un poco así de manera objetiva y el Atleti ha tenido unos años buenos de llegar a finales todo pero de verdad yo creo que como ya dije la otra vez este ha sido uno de ellos que hemos llegado a dos eso es y hemos ganado y hemos ganado una pero cuando menos ilusión tenemos de repente llegamos a final sí sí pero Pablo tampoco nos debería extrañar que ahora el Atleti ojalá no pero igual si tirara ocho años sin mira os voy a hacer escucharme os voy a ser sincero escucharme os voy a ser sincero yo prefiero ocho años no pero yo prefiero que estemos cuatro o cinco a ver no es que lo tengamos que hacer pero es una manera de hablar que dejemos la copa de lado y que nos centremos en la liga porque hemos sido los últimos años muy irregulares sí pero tengo dudas tengo muchas dudas con este equipo que se pueda todo al día de hoy tengo bastantes dudas dime Javi tienes que pensar una cosa la única opción real de levantar un título de este club es la copa del rey o la supercopa tío porque en liga me hace mucha ilusión ir a Europa pero es que es que el Atleti lleva ya lo hemos escrito ¿te acuerdas? cuatro años pero es que razón de más Javi para que vayan a Europa sobre todo para que la economía del club empiece ya a estar un poco más equilibrada pero tanta pasta se gana yendo a la Europa League el año pasado llegamos a la final de la copa del rey este año también y hemos ganado la supercopa eso no es como si hubiéramos ido los dos años a la UEFA digo pregunto la Europa League si pasas los grupos si pasas los grupos si pasas la Champions no sé no pero te sacas un dinerito si pasas pero ese dinerito no lo hemos sacado llegando a dos finales de copa y ha ganado la supercopa digo yo creo que no yo creo que no pero bueno no lo sé la supercopa hemos tenido este año mala suerte porque si la hubiéramos ganado la supercopa otro año en Arabia de esos te daban un buen dinerito bueno la tenemos la tenemos el próximo ¿no? sí la tenemos enero el año que viene por eso pero es que yo de todas maneras a tu pregunta Javi que me has dicho antes que para el Athletic la única manera ganaron títulos a través de la copa del rey o de la supercopa de España te contesto con los datos de los últimos años supercopa ahora mismo supercopa bueno supercopa vale pero Miquel pero es que yo que te entiendo lo que dices pero y mucha gente también lo entiendo venga este año hay que ponerse el objetivo de ir a de ir a 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 Lo que a mí me genera bastante duro. Ya saldrá el sol para nosotros. Recuerda, Miquel, cómo estabas cuando ganamos la semifinal al Real Madrid y la final de la Supercopa al Barça. Pensabas que íbamos a ganar la Liga y todo, seguro. Seguro que no estabas en un modo pajero, peyotil, flipado total, diciendo con Marcelino, llegamos un mes, vamos a arrasar. La gente nos tiene miedo, nos respeta, ahora sí que sí. Todos estábamos en esa especie de tránsito, en esa nube. ¿Sabéis lo que pasa? Que yo lo que dice Miquel, que tiene su lógica, hay quien dice también. Lo dice desde el cabreo, del bajón, de los últimos meses. Yo lo puedo entender aún así, Pablo, que le den por culo a la puta copa, porque al final lesiones o te cansan y vamos a competir en Europa. Que a mí me encanta competir en Europa, mucho más que la copa del Rey. Pero es que hoy por hoy, vía Liga, ir a Europa de verdad. Que yo sé que hay gente que dice que es el objetivo, yo lo escucho muchas veces, que es el objetivo claro. ¿Cómo que el objetivo claro? Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Atlético Madrid ya son cuatro. Villarreal, Real Sociedad, Betis, el Celta un año, porque joder, está muy bien despreciar, pero el Celta un año tiene bueno y también puede estar ahí, otro año tiene bueno. Que es que es muy difícil ya ir a Europa, es que es difícil, es que no es fácil. Pero escuchas, es muy difícil. Pero no es más difícil que hace cinco años, hace diez, igual. Bueno, pero escuchadme, es que es muy difícil ahora también por nuestros propios eméritos. Que no es difícil exactamente, que hemos hecho unas cagadas en ciertos partidos clave que no son normales y podríamos estar con la minga en la Europa League, de verdad. Repasad el calendario de esta temporada y los resultados. Pablo, pero es que eso lo hemos dicho ya dos o tres años, es que si no hubiéramos hecho estas cagadas podríamos estar. Pero es que el caso es que hacemos las cagadas, ¿sabes por qué hacemos las cagadas? En mi opinión, porque por ejemplo no tenemos un tío como Aduriz con el que fuimos a Europa cuatro años de cinco, creo, con Valverde y estos, ¿os acordáis? Con Aduriz, con Aduriz, aparte de meter los goles, no hacíamos esas putas anchoas que nos ha costado un juego de puntos. Dos anchoas que son de enmarcar, de buscar un vídeo en YouTube y buscar cagadas de fútbol y salir todas de las tolas del Atletic. Es que hemos hecho cagadas impresionantes. Pero es trepidosa. Luego goles fallados, sí, sí, tremendos, de Núñez, o sea, son muchas cagadas. Hace tres años, el partido que podíamos haber ido a la Europa League, ganado en Sevilla, que se jugó como diciendo los jugadores. Sí, hombre, Europa League, un huevo. El que tengo que hacer las primeras eliminatorias, me jodo el veranito. El año pasado, perdiendo en casa contra el Leganés, 0-2. Y 4-0 contra el Granada. ¿Para qué voy a ir a Europa League? Me jodo el veranito, la pretemporada y estoy tranquilito. Este año lo mismo. Entonces, tío, no es que sea difícil, es que nosotros lo hacemos difícil. Yo te admito dos cagadas de esas al año, tres, pero no diez. Y luego otra cosa, y ahora te dejo, Javi, tu turno. Y claro, luego también está el tema del club, que es que no es nada exigente. Que eso es otro problema. Y quizás eso sea la raíz de lo que es el atleti de los últimos años. Y el que quiera pichar en el atleti, vacaciones a vacío o pedernales. Nada de divisa ni pollo de seminagre. Mira, ahora mismo, me jode decirlo porque yo no estoy... A gastar dinero en la tierra. Mira, me jode decirlo porque yo estoy estudiando para el tema de las oposiciones. Pero lo voy a decir. Ahora mismo, el atleti es un funcionalismo. Ahora mismo, el atleti. Es generoso. Sí. Pero vosotros creéis que los jugadores no quieren ir y que el club no quiere ir. Pero que sí quieren, hombre. Pero que es que si fallan... Pero es que si un jugador falla... Es que es la discusión de la otra vez. Si un jugador tiene cinco cagadones tremendos en la temporada, es porque quizás no es tan bueno como creemos. Porque un jugador bueno, 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 en vez de cinco cagadones, tiene dos, para que nos entendamos, ¿sabes? Claro, es que los cagadones vienen incluidos en tu propia calidad, tío. Y tu cabeza, o lo que tú quieras llamarlo, o tu relajación. Eso también es parte de ti, tío. Es parte de que no eres tan bueno como otro, tío. Es que yo de verdad creo que para el atleti no es tan... O sea, se está poniendo difícil ir a Europa. Ahora, tampoco es... Joder, que no es imposible, ¿eh? Que el atleti ahora empieza con Marcelino bien. Coges una buena racha, coges la buena... No, eso vale que empezara a jugar al jugador. No por lo que se presupone de lo buenos que son, sino por el rendimiento que dan. Yo era de los... Este es muy bueno, pero te salva dos goles, pero te concede tres. A tomar por culo. Yo era de los primeros que... Vamos, y más gente del podcast, lo decíamos, que Marcelino necesitaba una temporada. No, no, todos, como he dicho, ¿eh? Bueno, todos. Necesita una pretemporada, pero claro, si ya va a empezar con el morro torcido, porque tiene un Cristo montado de la oscura. Esperemos que no sea un Bielsa 2.0, con lo de las putas obras y todo eso. No, a ver, yo creo que... El morro torcido también. No, yo no creo que sea Marcelino a ese nivel. No, yo no creo que tenga problemas. Simplemente él va a que... A ver, cuidado. Él quiere una plantilla corta y él quería fichajes, porque ningún entrenador es tan tonto como para no querer fichajes. Él seguramente pediría a Javi Martín. Seguramente, ¿sabes? Lo habrá pedido. Habrá dicho, oye, nos hace falta reforzar... Pedirán los mejores. Claro, oye, nos hace falta reforzar la delantera, nos hace falta reforzar el lateral derecho, yo qué sé. Pero claro, luego él pide... Él pedía a Javi Martínez y a Andy Herrera. Claro, exactamente. Tú lo has dicho, Pablo. Tú lo has dicho. Él seguramente habrá dicho, intentadlo por lo menos, intentad ver si se puede a Herrera, a Javi Martínez y a Filicueta. Intentadlo, pero claro. Sí, pues claro. Pero yo aún así, yo confío. Yo creo que Marcelino dentro de sus cosas a mí me va a hacer un entrenador bueno y yo creo que el Atlético va a hacerlo en general, ahora desde el principio va a hacerlo bien. Pero claro, ¿nos va a dar para ir a Europa otra vez? Pues yo tengo la fe de que el Betis... Creo que el Betis está en Europa, me parece. El Betis, el Villarreal, todos estos que estén en Europa, pues que alguno... La Real que caiga un poco y nos podamos meter ahí. La esperanza que tengo, ¿sabes? Que sí, que no hemos entrado por las putas anchoas que hemos hecho nosotros. No por lo que han generado el contrario. Vale, Pablo, lo acepto. Lo acepto, venga, vale. No hemos entrado por las anchoas. El año pasado no. Manuel Leganés se dejó mal los juegos. Vale, pero este año, tío, es que ha sido lamentable. Sí, sí, sí. Y yo, en parte, tienes razón tú, vale. Pero este año vamos a dejar de hacer las anchoas otra vez. Es que ese es el tema, tío, ¿sabes? Ese es el tema. Tiene que haber una animación planetaria para que confluen ese nivel de anchoas en la temporada. Pues espero, espero. Espero que no se repita, tío. Porque si no se repite, si el equipo más o menos no hace muchas anchoas... apelas a la ciencia y no a la magia y haces los cálculos, verás que las anchoas están agrupadas entre jugadores, sobre todo. Pues yo qué queréis. Yo prefiero malas aceitunas. Bueno, ahí dejo el chiste malo. Yo creo que estás contento con la eliminación de Croacia. Al final 3-5, ¿verdad? ha ganado 5-3 5-3 vaya partido y nada, eso luego la ilusión, yo no sé yo siempre la teta y tal pero tengo poca, es que este año no poca ilusión yo creo Javi que es el sentir general es la desilusión, es un poco también la la desilusión con la final de copa claro, es que había mucho había mucho Javi y después de las hostiazas pues como que hay un poco de desilusión yo creo que necesitamos una temporada necesitamos una temporada tranquila sin muchos sobresaltos emocionales bueno pues a ver hombre, también te digo otra cosa si Yuri está sano, porque Yuri para mí es un jugadorazo y tal, Kappa también sano a ver, que el equipo es un equipo majo, yo siempre he dicho lo mismo es un equipo majo, es un equipo que tiene que estar la defensa es la de la selección de Euskadi la defensa es cojonuda la defensa a mí me gusta sí, 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 es una defensa exactamente, es una defensa cojonuda entonces bueno, pues a ver si el vencedor mejora y yo que sé hay que tener fe que Nico Williams tenga sus minutos y nos dé vidilla y vía libre cada vez un poquito mejor yo creo que ya te digo, Williams no lo va a hacer peor estamos apelando a que chavales de 21 años y 22 nos salve a las castañas los que menos cobran pero y los que más qué cojones haces esos los Williams los Muniain bueno pero también hay que apelar a eso esos son los que tienen que liderar claro hay que apelar a eso a que Williams peor no lo puede hacer para mí es imposible para mí la temporada de Williams ha sido de verbena como peor no lo puede hacer Williams Yuri ha estado jodido y si ahora no está enfermo sabes lo va a hacer también bien Kappa que ha estado medio lesionado yo creo que también a mí me gusta por lo menos entonces si ya vas sumando a uno por aquí otro por ahí otro por allá Muniain estuvo jodido un montón de partidos los finales pues igual si todos están más o menos sanos yo creo que es un equipo el Atlético que tiene que estar a ver rondando UEFA tiene que rondarla luego no sé si entrará o no entrará pero tiene que rondar ¿sabes? lo que no podemos hacer lo que no puede ser chicos es que estemos a 28 de junio me quede una semana para ir a la playa y tenga papada eso no puede ser entonces a partir de ahora y lo dejo aquí verbalizado dieta estética operación bikini operación eliminación de papada operación agur papada ¿no? agur papada vale arroba agur papada arroba agur papada que dos cosillas rápidamente porque ya tengo que echar ya el cierre comenté en el grupo el otro día en Whatsapp que para el primer aniversario que quería hacer un especial bueno al final he decidido que sea un poco que cada uno cuente una temporada que le haya marcado del tiempo que lleva siguiendo al Athletic entonces para que no coincidamos ¿esta se puede elegir? hombre si quieres hombre la cosa sería la temporada un poquito si quieres elegirla no es muy con un recuerdo positivo ¿no? de la que quieras y ya está total te vas a saltar las normas Pablo el disco la que tú quieras la que te apetezca trata hombre la de Pablo que tú has vivido la del Newcastle y la del subcampeonato de liga esas marcaron la del subcampeonato de liga eso es el fiestón el fiestón el fiestón que hubo fue un sprint final así raro que estábamos cuartos o quintos o sextos y de repente coño estamos segundos una cosa una cosa rara pero yo siempre digo lo mismo el fiestón que hubo esa noche en Bilbao yo estuve en pozas viéndolo y tal eso fue fue pero apodeósico yo me acuerdo yo tenía tenía 24 años o un morón un fiestón increíble todos los bares todos con la minga afuera sí, sí fue fue la hostia aquella temporada aquella temporada marcó mucho aquella temporada marcó mucho a la gente de cierta edad claro porque quedar segundos mola mucho y luego la del Newcastle para mí también tremenda en Newcastle aquella de UEFA creo que fue con Iureta creo que fue con Iureta bueno contra el Parma contra el Parma yo estuve en Parma yo estaba ese sí ese Zola estaba Zola el Couto yo fui allí yo fui a allí a allí a eso a Parma y jo lo viví aquella temporada aquella temporada marcó también sobre todo por lo de Newcastle Newcastle y Parma bueno escucharme voy a hacer una cosa Pablo que hable de la 97-98 y tú Javi de la 93-94-95 era ¿no? la de la UEFA creo que era sí que Guerrero llevaba un año en la TETI o yo prefiero hablar de la de la 91-92-93 la de la Rusia en la Juelen Guerrero venga vale apuntado ah esa fue el el quinto Beatle esa fue tremenda esa fue tremenda con la Juelen Mania y todo eso sí 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 pues yo como dije en el grupo yo voy a hablar de la 2012-2012 la de la primer año de de Virsa hombre ¿cómo te la eliges ese cabrón? claro claro es que esa la hemos dejado esa la hemos dejado Andrade es que esa es insuperable tío pero coño pero vamos a ver pero a ver pensar en una cosa ya ya hicimos un especial sobre sentimientos bueno Javier no estaba cuando hicimos aquel no de cuántos es que hicimos un especial sobre sentimientos del Athletic cada uno contando un poco pues su historia de por qué era del Athletic o en qué momento empezó a ser del Athletic y mi caso que es bastante rocambolesco porque yo yo de pequeño y no tengo ningún problema en reconocerlo yo era vikingo yo de pequeño era era de Real Madrid yo antes cuando has dicho Merenguer te he entendido Merenguer no sé por qué Merenguer he dicho por favor Merenguer claro si eres de Madrid si eres de Madrid es muy normal ser del Madrid lo que a ver lo que quiero a lo que quiero llegar es bueno sí también recapacitar y por el buen camino pero lo que quiero decir es que primero en esas temporadas yo no seguía el fútbol no es que yo no seguía el fútbol o sea ni en el año de la UEFA de Violeta ni el año en que surgió la figura de Julen Guerrero entonces se cogió la temporada en la que ya tenía un poquito más de conciencia a nivel de a nivel de fútbol lógico lógico bueno y aparte 2012 2012 fue brutal esa temporada también sí sí eso es y aparte mi razón principal lo bueno fue desde desde marzo hasta hasta mayo ¿no? por ahí lo demás fue sin más a ver yo para yo para resumirlo un poco la razón por la que cojo ya esta temporada bueno luego cada uno ya diréis vuestros motivos cuando sea el episodio primer aniversario es porque yo no he disfrutado nunca con el atletico esta temporada nunca pero hablo de disfrutar sí sí yo también que seguramente te ciñas a los partidos de Manchester y de y de y de y de y del Sporting de Lisboa porque en Liga hubo buenos partidos contra el Barça que nunca les ganamos empatábamos o tal y hubo meticos truños Pablo pero yo de verdad es un debate que en el foro en todos los sitios se ha hablado mucho de la gente pero yo esa temporada tío la primera de Bielsa aunque había partidos a veces es que me gustaba porque jugaban a toda hostia tío es que aunque se perdiera ¿sabes? había partidos que perdías me gustaba el estilo ese de ir a atacar a toda puta hostia su saeta su saeta que corría por todos los sitios muy bien por todos lados de Marcos parecía un equíope o sea esa era la hostia a mí me gustaba más que a toda hostia era era ir a por el partido bueno sí sí eso es era ir a por el partido eso es un poco a saco nada sin dejarse nada y jugando fuera en casa luego a veces hacías unos pestiños de la hostia joder momento me acuerdo ahora qué momento esto de que te marcan de la treta y de la historia aquella semifinal que perdimos a penaltis en 2005 fue en San Mamés tío esa me acuerdo tío qué pasa contra el Betis sí del horno y Ezquerro que luego se fueron del atleti cago en la puta tío aquello fue aquello porque es que ese año yo es que estaba segurísimo no no es que estaba seguro que esa copa era nuestra ya lo hemos hablado de Asuna a la final sí lo hemos hablado de Asuna creo estaba ahí a huevito yo es que estaba seguro segurísimo segurísimo que esa vez teníamos la copa del Rey me cago en la puta paladeando ya sí yo estaba flipando ya una copa del Rey claro encima siendo más joven sin Alzheimer como ya que ya empiezo a olvidarme de todo ya no sé ni si ganas ya no sé ni lo recordar retrotraernos al último doblet y las ligas y eso es como hablar de la batalla de Lepanto casi claro es que cuando ha preguntado Miquel yo he pensado claro yo cuando gano la liga lo recuerdo esto de la cabarra pero claro yo tenía 8 años tío entonces yo qué voy a decir yo cuando tenía 8 años al final 40 años atrás era la guerra civil claro pero por lo menos lo viviste yo soy una generación yo soy una generación que no ha vivido eso claro claro yo 8 no yo tenía 10 perdona 10 no no aquello aquello en mi cabeza lo tengo clarísimo esa 10 de aquí de la puerta de mi casa pero clarísimo bajar ahí a la ría y ver pasar bueno nos sacaron de la escuela o sea no tuvimos clase o sea aquello fue inolvidable inolvidable por eso yo como sé que que eso nunca más lo voy a vivir seguramente porque es casi imposible bueno vete a saber bueno este año lo tuvimos cerca con lo de la real porque se hubiera sacado la gavarranco entonces pero bueno claro es que aquí era una liga tío es que era una liga una liga de una copa yo no me acuerdo ya exactamente eso es irrepetente chicos que leo los comentarios de la gente de Aupatletic y ya ha hecho el cierre ya ha hecho el cierre al programa de hoy muy bien parcero vale empiezo dice Peix vaya por delante que soy cantera cantera y cantera buenas a todos Alirón te pido que leas muy rápido para que se entienda mejor vale pues te dé caso fichar pues fichar pues utópicamente lo haría con Aspilicueta Ollegar Sabal Subimendi Merino Herrera Javi Kepa Arrizabaraga Moncayola y Kiki Barja Daría de baja Oventa Ocesión imaginaos al tío Gelito soltando billetes al aire con las patuñas O Sabesga Dani Unay Núñez Valenciaga Ezquieta Ibai Río García y Córdoba o sea que me quedaría con una plantilla demasiado larga pero a los jugadores más jóvenes les ofrecería un nuevo contrato requiere dedicación y amor al club para jugar en el Bilbao Athletic y elegir a la plantilla serían Sunset vencedor Morcillo Villalibre Zárraga y si eso Vivian y Vicente claro pero esto no es posible estoy ilusionado con Vivian Artola espero que sea una sorpresa y que Zárraga sea de la partida con Sunset Villalibre titularísimo porque no hay otro tal vez Codro también me gustaría que la tocaran los Núñez y Albeniz Aguirre Zavala me da que este va a ser el titular al principio pero está este se queda fijo y entre él y Simón tendremos portería para 10 o más años los niños y Prado serán del B andarán subiendo y bajando como Artola los Nicos los Nicos ah pero si los Nicos que también son Nicos pero si los pero si los el primer equipo no dan el nivel puede que sean más pronto que tarde la alternativa y los verdaderos fichajes de ellos depende bueno que este año mis expectativas son ganarlo todo como siempre por estas fechas y el tiempo nos irá poniendo en nuestro lugar dice por aquí un noto creo que para esta temporada no va a haber refuerzos y el dinero para ello habría que invertirlo en dar a los jugadores como Leque Ibai Unai López Córdoba Codro etc del Vibar Athletic creo que se quedará en el primer equipo con ficha de Vibar Athletic Nico Williams tengo mucha confianza en Aguirre Zavala que pronto le va a pelear la titularidad a Simón la clave de esta temporada se llama Marcelino espero que vuelva con ilusión porque al final de esta se le veía muy quemado bueno creo que todavía sí he quemado el pobre de Marcelino vale Nervión que nos cuenta para mí la clave es el centro del campo si no hay fichajes en esa posición me gustaría que Prados y Zárraga nos aportaran buenos minutos Nico Williams yo creo que se queda en el primer equipo en la portería ya he opinado muchas veces que ficharía para Onés Simón a Aitor Fernández y vale y el último Zavala 76 que dice yo también creo que excepto Pecha Román no va a haber fichajes esta directiva tiene poca capacidad de gestión sí pero el mercado es el que es en los 90 te traías a Rípodas Horváiz Chiganda la Rainsar lo que quisiera es de Osasuna hoy en día te lo enseñan y le renuevan 10 años y no tenemos un duro de los del Bilbao Athletic jugará alguno esporádicamente pero con ficha de abajo saldrá alguno Vicente Perú Codo a ver Unai y seguirá quedando una plantilla de unos 23 23 o así porque en Bilbao se vive bien y si hacemos un primer tercio de temporada bueno igual renovamos a más hasta 1035 no voy a venir el PSG a tirar con lo que hay con lo que hay y a ver a esperar que único salga bueno y eleve el nivel un poco y bueno ya vuestra última intervención de los comentarios que haya dicho a la gente o de lo que os apetezca hombre de lo que comentaba el primer el primer forero claro es que los jugadores que ha dicho pues claro pues el Athletic estaría peleando la Champions claro pero es que si es que jugadores vascos es curioso porque cuando se habla de la filosofía y tal sabes que es complicado pero jugadores vascos hay para hacer un equipo tremendo o sea tremendo Zubimendi para mí es buenísimo Merino es Merino es buenísimo Azpilicueta es buenísimo Herrera es buenísimo Aguiar Zabal es buenísimo tú empiezas a sumar mételos todos en un mismo equipo y haces un equipo sin ninguna duda de estar cuarto, quinto, sexto cuarto, quinto, sexto todos los años todos pero todos estoy convencido es que es un equipazo pero claro es que claro es que tenemos que tenemos que disolver el Athletic y la Real y Osasuna y hacer un Megazor como Power Ranger y así ya no hay peleas entre nosotros y todos los vascos juegan en ese único equipo que se inscriba en las competiciones que vaya subiéndote de eso y al final la que acabe en primera y la selección de Euskadi sería muy maja Pablo la selección de Euskadi sería muy maja es un equipo majo yo no sé yo no soy mucho de selecciones pero como Nanda sí, sí, claro que sí uy te voy a decir la verdad te voy a decir la verdad que ese es otro espacio tres minutos como esos países y pero mejor selección mejor selección Euskadi por ejemplo que Holanda mejor selección hombre Euskadi tiene para mí también vamos tiene buenos jugadores Euskadi tiene bastante buenos la Real y de la y del Athletic los navarros no sé si jugarían en esta pero ah bueno claro ah vale vale claro yo he contado Euskal Herria perdona claro claro es que con los navarros es un escándalo sacas un equipo pero muy muy bueno claro bueno si solo fuera Euskadi es diferente sí no sé si ha jugado nunca con la selección por ejemplo Muñein sí pero claro pero oficial habría que tomar no sé si tomarían partido por por Euskadi o por Navarra porque Navarra en realidad el País Vasco son unas comunidades autónomas claro hechas por España no tiene nada que ver con con frontera con pueblo con nacional me he liado me he liado pero vamos Euskal Herria tendría una selección siempre 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 una buena selección no es la selección del país de las tres provincias de España sino sería tendría que ser Euskal Herria claro y eso es mejor que Eslovaquia y que muchas bueno es que es una buena selección es una buena selección muchísimo mejor por nombres muchísimo mejor estamos hablando de porteros top de con Kepa con Relliro con Centrales top medios top delanteros top bueno delanteros top ahí estamos bueno y al Zabal si le ponemos delantero ya está le pones a y al Zabal de delantero que es un tío con goles no no y te sale te sale una selección majetona y hace años como dices tú mejor colanda seguro que sí hombre y hace unos años más que majetona con Llorente con Iraola con Iraola no no Javi Martínez Raúl García Iraola Adurid Llorente cuando han estado juntos tú fíjate que se le salía Sabio Alonso bueno chicos que ya todo detrás del cierre que habláis donde me dejáis despedir cabrones yo es que hoy que somos el menor queremos aprovechar claro y yo voy abriendo temas según se me va viniendo a la cabeza lo primero que se me pasa por la cabeza lo suelto no no si está bien pero que es la 9 yo tengo que bajar yo tengo que bajar a cenar que ya empiezo a tener un poquito de hambre bueno a hacer la cena y tirar la basura no vayas aquí a hora de bueno pues nada pues hasta aquí el episodio hasta aquí el episodio de hoy nada espero que os haya gustado ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios en en la descripción del episodio que subiré a iVos al igual que al igual que en el canal de de Youtube como digo siempre ya sabéis que tenéis los enlaces tanto de la página web como de la cuenta de Twitter como del canal de Youtube decir que lo más seguro es que el próximo episodio sea para tratar en la pretemporada del Athletic y también haremos pues ese especial el primer aniversario y bueno pues espero que os haya gustado y ya espero en el próximo episodio de Tertulias rojiblancas bueno Javi muchísimas gracias por tu participación a vosotros Agur Agur y bueno Pablo ya nos veremos en el próximo episodio un piacere de ser aquí venga chao chao dividiamo ¡Chao!